la provincia santo domingo ingeniero del consular es licenciada de gentes directora regional de educación y los funcionarios y técnicos de la oficina nacional de estadística de las organizaciones de la sociedad civil distinguidos funcionarios del ayuntamiento señoras y señores en primer lugar una forma de excusa por la ausencia del honorable alcalde Juan Carlos Santos quien por compromisos institucionales previamente contraído no se encuentra presente con nosotros en este momento pero al delegar en nosotros su representación nos dio instrucciones precisas de manifestar de manera formal el apoyo irrestricto del ayuntamiento de santo domingo este a todo el proceso relacionado con la implementación del noveno censo nacional de población y familia el apoyo de la alcaldía de santo domingo este a este importante proceso nacional se debe a tres razones fundamentales primero el alcalde Juan de los santos valora en su justa dimensión la importancia que tiene para el país y para nuestro municipio en particular la recopilación de los datos e informaciones que se van a obtener del senso del noveno censo nacional de población y vivienda en segundo lugar en base a este reconocimiento el alcalde instruyó a la dirección administrativa y a la secretaria general del ayuntamiento para que vuelquen todos los esfuerzos recursos que fueran necesarios que sirvan de apoyo a este proceso de manera que el ayuntamiento estuvo está y estará presente en todo lo que tiene que ver con la implementación del noveno censo de población y vivienda la segunda razón por la cual el alcalde da el apoyo a este proceso se debe a que es de manera institucional es una responsabilidad de los ayuntamientos colaborar con el gobierno nacional y con las instituciones afines que tienen que ver con realizar actividades que vayan en procura de mejorar la calidad de vida de nuestros municipios esa es una razón de mucho de mucho peso porque quienes saben el valor que tiene un censo saben que sus datos de informaciones serán de utilidad para implementar acciones que van a mejorar la calidad de vida de nuestros pobladores y la tercera razón y esta es si se quiere ya de carácter particular de nuestro ayuntamiento es que en santo domingo este hicimos lo que llame el diagnóstico general del municipio y los datos que se recopilarán a través de este noveno censo van a ser complementarios y de mucha utilidad para ese diagnóstico y ese diagnóstico más los datos del censo vienen a ser informaciones de mucha utilidad para el proceso de elaboración del plan estratégico para el desarrollo del municipio que entra a partir del mes próximo en su tercera fase el alcalde juan de los santos ha planteado que elaborar el plan estratégico para el desarrollo del municipio amerita tener datos informaciones precisas exactas que nos permitan hacer un diagnóstico general de que somos como estamos para proyectar lo que queremos y lo que aspiramos para cinco y diez años de ahí la pertinencia la importancia y el interés que el alcalde ha puesto en todo lo que tiene que ver con el noveno censo de población y vivienda que se implementará a través de la oficina nacional de estadística y que nuestro ayuntamiento le dará todo el apoyo que fuera necesario para que en este municipio sea un proceso exitoso en todo el sentido de la palabra de manera señoras y señores que ustedes son bienvenidos a nuestro ayuntamiento a esta importante actividad que es el punto de partida público para el trabajo que se realizará con relación al noveno censo nacional de población y vivienda y que nuestro ayuntamiento se siente comprometido a aportar todo cuanto fuere necesario para que culmine con éxito porque los resultados serán datos e informaciones de mucha valía para los trabajos que estamos realizando en este municipio que directa e indirectamente beneficiarán a nuestro municipio objetivo fundamental del alcalde juan de los santos sean ustedes bienvenidos a nuestro ayuntamiento y reciban la bendición de dios muchas gracias a continuación vamos a escuchar las palabras de la licenciada rafaela rocha quien es la supervisora de la provincia santo domingo por parte de la oficina nacional estadística ella nos va a hablar sobre la importancia y el apoyo de esta comisión realmente para nosotros como oficina nacional de estadística todo el apoyo que hemos recibido de toda la de todos los ministerios y de todas las instituciones tanto pública como privada de gran satisfacción porque eso no garantiza un poco que el levantamiento de la información del censo va a ser algo extraordinariamente satisfactorio para todo el país con esta con este nuevo censo noveno censo nacional de población y vivienda se han no se han estipulado todas las herramientas para nosotros tener y quitar un poco la imagen de lo que son los censos anteriores donde la población de alguna u otra forma se han quejado de que no ha sido satisfactorio para tomar medidas a nivel central del gobierno principal y ahora nosotros estamos poniendo todos los esfuerzos de crear una nueva estructura para que la población se integre a lo que es ese gran levantamiento del noveno censo nacional de población y vivienda nuestra primera estructura empezó con lo que fueron el reclutamiento para personal provincial censal donde están representando a la oficina nacional de estadística en cada una de las provincias y luego entramos en una segunda etapa que fueron los encargados municipales que están ya a nivel de distrito municipal para que también desde ese punto representen a la oficina nacional de estadística en todo lo que es la cobertura y en todo lo que son la sensibilización a las diferentes instituciones que están en 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 a nivel provincial y a nivel de distrito municipal ahora vamos a entrar en la jornada de reclutamiento de lo que van a ser los encargados de polígonos para también garantizar el éxito del censo estamos nosotros contemplando que toda la población dentro de cada municipio y en cada municipio cabecera sean los que se encarguen de levantar la información hay porque previendo no importar personal de otro municipio para que el que levante la información defienda esa información en su territorio el reclutamiento se está llevando a cabo por los provinciales censales y por los municipales también las personas se acercan a ellos llevan su currículo y en una matriz que tenemos para digital todos esos currículos y ahí se hace la selección del personal que vamos a utilizar en esa gran jornada por ejemplo ahora estamos reclutando lo que son los encargados de polígonos y nos faltan muchísimos encargados de polígonos porque porque los encargados de polígonos van a ser los encargados de instruir a los supervisores y a los empadronadores entonces todo el personal que va a trabajar en esa parte tiene que tener por lo menos un poco de experiencia en a nivel de educación a nivel de instrucción para garantizar que lo que se le enseñe dentro del plan de trabajo a ese personal que vamos a capacitar vaya con lo que realmente dice el material que se va a aplicar que la boleta censal nosotros de todas formas agradecemos todo el apoyo que los diferentes organismos nos han ofrecido y el empeño también del personal que tenemos en cada uno de esos municipios y el instituto municipal porque es una labor bien ardua de sensibilización donde sabemos que la población tenía una imagen del censo como que para que el censo que hacemos con el censo con el censo nosotros obtenemos la herramienta principal para la toma de decisión de un país el censo es uno de los eventos más importantes que se desarrolla en todos los países del mundo porque a través del censo detectamos cuáles son las zonas vulnerables a través del censo medimos los niveles de delincuencia que hay en cada uno de esos municipios y distritos municipales a través del censo también nos damos cuenta cuáles son las áreas que están afectadas por por la ausencia de locales para educación de centros de salud todas esas cosas y eso es lo que nosotros vamos haciendo en estos momentos explicándole a la gente cuál es el objetivo del censo y qué se obtiene de un censo para que la población en ese gran momento que va a ser en noviembre que por decreto del excelentísimo presidente de la república dominicana por decreto él va a dar la fecha en que se va a hacer ese levantamiento pero ya para esa etapa la población completa tiene que estar integrada en que va a trabajar va a mover mano de obra porque todo el personal se va a reclutar dentro de su municipio entonces todas esas personas se van a insertar en esa gran jornada por lo que van a recibir un salario o sea que también por eso es satisfactorio para cada uno de los lugares donde se va a hacer el levantamiento no tenemos palabras para agradecer la acogida que hemos tenido de los diferentes ministerios de los diferentes organismos tanto público como privado además la sociedad civil que nos ha apoyado muchísimo la defensa civil el ministerio de salud ministerio de educación el gobernador que fue una de las primeras puertas que tocamos de este lado y de alfonso básquet que él fue que nos dio como un ánimo de sentirnos bienvenidos a su casa porque nos ofreció muchísimas cosas y realmente los objetivos se cumplieron porque no nos ha dejado solo en esta gran jornada y así esperamos que juan lópez representando al alcalde de este municipio también nos apoye también agradecemos a la licenciada noemí que realmente para nosotros aquí fue en santo domingo este donde nosotros dijimos si se puede por la cobertura y el apoyo que hemos recibido de las autoridades que representan esta parte aquí en santo domingo muchísimas gracias realmente todavía nos falta mucho la etapa mucho más difícil nos falta en estos momentos que ya formar la estructura completa de lo que va a ser el censo y ahí es que tenemos que estar hombro con hombro trabajando de la mano para garantizar que no se quede ni una sola vivienda sin censal y que todos los hogares sean recesivos a aplicar a que les dejar que le apliquen esa bolita censal para nosotros tener resultados finales muchísimas gracias en estos momentos a licenciada rocha que pase al centro para dejar por aumentada ya lo que es la comisión censal del municipio santo domingo es de favor ponerse de pie el licenciado juan lópez en representación del alcalde juan de los santos el gobernador y del fondo vasque por ponerse de pie también la licenciada argentina enrique directora de la legión al 10 del ministerio de educación el licenciado juan emper anglón de presentación de la sociedad civil y deodoxia de parte de área de salud fotógrafo bueno señoras y señores como ya les decía anteriormente para nosotros un placer juramentar esta comisión que va a ser como el primer paso para seguir unidos y seguir avanzando en lo que son los trabajos del noveno censo nacional de población y vivienda por favor no levanten en su mano para hacer la juramentación de esta comisión juramos ustedes ante dios y ante estas dos representantes de los diferentes ministerios y de la sociedad civil apoyar en la jornada del censo tanto en apoyo logístico como en espacio físico en todo lo que es la organización dentro de su territorio juramos pues si ustedes de no cumplir ese juramento la sociedad y su municipio se lo cobrarán y de una u otra forma ustedes serán responsables de que aquí en Santo Domingo Oeste no nos garanticemos de cuándo somos y dónde estamos gracias